Mami 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 Yo quiero estar contigo Solo contigo Mami Yo quiero ser tu amigo Solo contigo Mami Yo quiero estar tu amigo Solo contigo Mami Salto y vivir, salto y vivir, salto y vivir, todo y vivir, todo y vivir. ¡Gracias! Mami, yo quiero ser contigo Tab由 tú bibir me, tab由 tú bibir me Mami yo quiero estar contigo Solo contigo A tu mi hijita, 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 a A la gente de Chilondrina, nuestro amigo Antonio Choy, a los amigos de Paracán, a la gente de Guilherme de Pacís, a los amigos de Pacís, a la gente de Guilherme 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 de Pacís. Suéltame, suéltame 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 A ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ti te gusta que te pigo abarón A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta 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 A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta 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 A ella le gusta, a ella le gusta